Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, la verdad que es re temprano y nos levantamos con una noticia realmente espectacular en la costa oeste de Estados Unidos Seguramente la gente todavía ni se haya levantado muchos de ellos y ya tenemos un noticio en un bombazo realmente increíble de traspaso Se había rumoreado mucho alrededor de Kemba Walker, sabíamos que muy probablemente Kemba iba a dejar de ser jugador de Boston Celtics Pero no esperábamos que esta cuestión se termine tan pronto, se dilucide todo tan pronto Pero ya el propio Adrian Wojnarowski acaba de confirmar que Kemba Walker va a ser traspasado a Oklahoma City Era uno de los destinos que habíamos comentado, era uno de los rumores que estaba sonando con más fuerza Entonces el equipo de Oklahoma se lleva a Kemba Walker y a cambio dará a Al Horford La verdad es que es un muy buen traspaso para ambos equipos, voy a comentarles más o menos como es el traspaso en líneas generales A ver, Boston da a Kemba Walker al pick número 16 del draft de este año que tendrá el equipo de Boston Y un pick de segunda ronda de 2025 Por su parte el equipo de Oklahoma City Thunder da a Al Horford, a Moses Brown y a una segunda ronda de 2023 Yo no sé qué hará Boston con Moses Brown, eso me genera una cierta incógnita, una cierta insentidumbre Pero Moses Brown es un jugador muy joven, tiene 21 años recién Ha promediado en 43 partidos el año pasado alrededor de 9.9 rebotes 8.6 puntos, 8.9 rebotes para ser más exactos Así que veremos qué sucede con esto A ver, teniendo a Horford, teniendo a Robert Williams, yo creo que ya no hay demasiado lugar para otro pivot Quizás le puedan llegar a buscar alguna salida a este jugador Pero veremos qué sucede al fin y al cabo Pero obviamente el punto fuerte, lo gordo que se lleva el equipo de Boston Celtics claramente es al Horford Horford tuvo una estadía muy muy buena realmente en el equipo de Boston Después se fue por una cuestión de salariales simplemente al equipo de Philadelphia 76ers Philadelphia le ofreció un salario realmente altísimo Salario que todavía tiene actualmente y que le quedará por un añito más aún Pero Horford realmente viene a suplir una carencia muy importante que tenía el equipo de Boston Que era en el costado defensivo sobre todo, desde la parte del pivot, desde la parte de la pintura Y en ofensiva también porque Horford tiene un movimiento de pelota Que no ha tenido ese tipo de jugador el equipo de Boston en estos últimos años Porque ni Cantor obviamente podía hacer eso, ni Taze podía hacer eso Ni Robert Williams tiene la capacidad tampoco como para jugar como juega Horford Además del tiro de 3 puntos que es crucial en este sentido también Horford en su última temporada cuando estuvo con Oklahoma City Promedió unos 14,2 puntos, 6,7 rebotes, 3,4 asistencias Que es mucho para un pivot realmente Tirando además 36,8 casi 37% de 3 puntos Cosa que tampoco está nada pero que nada mal Todos estos atributos son especiales y fundamentales digamos Para el equipo que quiere proponer Boston Celtics Entonces en este sentido obviamente Horford es un salto de calidad increíble Increíble de verdad para este equipo de Boston Celtics En su última temporada en Boston Horford promedió 13,6 puntos, 6,7 rebotes Perdón, 4,2 asistencias 4,2 asistencias Fíjense ustedes Kemba Walker promedió este año en Boston 4,9 asistencias siendo base Horford promedió 4,2 siendo pivot Fíjense ustedes la diferencia O sea, realmente es un salto de calidad grandísimo el que da el equipo de Boston Celtics Y además importante también en los últimos playoffs que disputó Horford con el equipo de Boston Celtics Tuvo un box plus minus defensivo de más 2,3 O sea, defensivamente también Horford tiene un impacto que tampoco pudo suplir de gran manera el equipo de Boston Celtics Entonces creo yo que hay un montón de factores que se han dado en los últimos años Que Boston no ha podido por diversas cuestiones, por diversas razones Y Horford viene un poquito a enmendar el error, digamos, que tuvo Boston al dejarlo ir Porque al fin y al cabo fue un error Está bien que Boston no le iba a ofrecer un salario de esa magnitud ni nada por el estilo Pero fue un error Al fin y al cabo uno se da cuenta que se equivocaron, digamos Que podían haberle dado a Horford un salario un poco mayor Quizás no haber traído a Kemba y haber traído alguna otra cosa que se adaptara un poco más al equipo Pero bueno, medio que ahora con este traspaso tratan de ponerle un parche, digamos, a eso Y ahora tendrán que ir a la búsqueda de algún base o algo así Que pueda hacer jugar un poco más al equipo Alguien de características más armadoras quizás Se me ocurren varios, sinceramente Pero no sé por quién va a ir ahora el equipo de Boston Celtics Seguramente haya video hablando un poco de eso Pero la verdad es que hay varios allí a la hora de nombrar Hay que decir también que Horford tuvo temporadas de All-Star en el equipo de Boston Celtics Y en su última temporada de All-Star tuvo un rating defensivo de 103 O sea, lo que da la pauta de que Horford defensivamente va a ayudar un montonazo realmente A este equipo de Boston Celtics Y es reitero, un salto de calidad increíble Pero vámonos a la otra punta Ahora vámonos a Oklahoma City Hablar un poquito respecto a ellos Porque me parece un poco extraño la verdad Más allá de que un pick 16 está muy bien Yo no sé si Kemba Walker es lo que necesita Oklahoma City ahora mismo, sinceramente A ver Kemba es un jugador que viene de promediar 19,3 puntos por partido 4 rebotes, 4,9 asistencias Tirando un 36% de 3 puntos Tuvo una temporada floja para lo que Kemba puede llegar a ser Pero no fue tan floja tampoco O sea, sigue siendo un muy buen jugador realmente La cuestión es la siguiente A ver, ahora mismo el perímetro de Oklahoma Queda conformado muy claramente por Kemba Walker Jaeger, Alexander y Lou Dort Eso es una cuestión que, bueno Es un buen perímetro, digamos Pero teniendo en cuenta Que el equipo de Oklahoma va a tener un muy buen pick, digamos A ver, si Oklahoma queda primero Ese pick número uno va a ser Kate Cunningham Sin absolutamente ninguna duda Eso está clarísimo, digamos Pero si no llega a quedar primero en el draft del equipo de Oklahoma Yo sospechaba que podían llegar a elegir a Jalen Green A Jalen Sacks Que son bases, escoltas En el caso de Green es más escolta Una escolta más Escolta sí o sí, digamos Sacks tiene más características Quizás un poquito más armadoras Es más base Pero es como que estos jugadores Ya no sé si seguirán estando En el pensamiento de la gente de Oklahoma Porque sin dudas Con este perímetro que tiene Oklahoma ahora mismo Es como que no terminarían de encajar Y draftear un jugador con un pick tan alto Como para que sea suplente o sexto hombre O mover a Kemba a sexto hombre ganando 36 millones Me parecería medio raro la verdad Entonces no, como que no termino de entender Cómo encaja Kemba en el equipo Salvo que lo traspasen a un tercer equipo Cosa que no me sorprendería absolutamente para nada De hecho el año pasado lo han hecho también Por ejemplo traspasaron a Chris Paul Obtuvieron a Kelly Ubre Y a su vez a Kelly Ubre Lo mandaron al equipo de Warriors También obtuvieron por Danny Schroeder A Danny Green Y a ese mismo Danny Green Lo mandaron a Philadelphia Quizás el objetivo de Oklahoma City Sea hacer algo de esto Y podría llegar a tener algo de sentido De lo contrario A ver, mal equipo no te queda O sea, Kemba, Shai, Dort Es un muy buen equipo Es un muy buen perímetro realmente Pero como les digo En el draft es como que te quite un poco de posibilidades A ver, igualmente tenés un Evan Mobley ahí Que es un pivot Un 4-5 por allí Tenés a Kuminga Tenés posibilidades, digamos De draftear jugadores que puedan jugar ya Y darle un salto de calidad ya mismo A este equipo de Oklahoma Que sean de características más internas Digamos, y no tan perimetrales Pero de todas formas, digamos Me parece un poco extraño Para esta reconstrucción de Oklahoma City Aceptar a Kemba Walker, digamos Quizás algún otro jugador un poco más joven Hubiera sido una mejor opción Dicho esto, de todas formas Como les digo El equipo de Oklahoma City Igualmente está muy bien Tienen siempre la posibilidad De traspasar a Kemba de todas formas Imagínense ustedes que Kemba En este equipo de Oklahoma City Va a ser la estrella, digamos Bueno, junto con Shai probablemente Pero Kemba puede meter realmente Un montón de puntos Y llegar al trade deadline Si Oklahoma no anda muy bien A mediados de temporada, digamos Que es de esperarse Porque Oklahoma tiene un muy buen equipo Pero tampoco espera Que sean contandas No nada por el estilo Si realmente logran revalorizar A Kemba Walker Y traspasarlo a algún equipo Para lograr más cosas O mismo traspasarlo ahora Podría ser una muy buena opción Para este equipo de Oklahoma Que veremos finalmente qué hace Pero reitero El foco de esto Me parece que para el cortísimo plazo Está en el equipo de Boston Celtics Porque Oklahoma es un equipo Que todavía tiene años por reconstruir Y tiene un futuro realmente muy brillante Pero para ahora mismo El futuro inmediatísimo De Boston Celtics El hecho de llevarse a Horford Me parece una decisión Súper acertada De este equipo de Boston Un equipo de Boston Que en los años pasados Sobre todo el año pasado Habíamos comentado Que bueno En el draft Digamos Uno esperaba que Boston Hiciera movimientos Que hiciera algo Que se la jugara un poquito más Y no lo hicieron Pero ahora ya vemos Que Boston Se mueve un poco más fuerte Digamos Y hace cosas Muchísimo más interesantes Ya está bien Digamos De los jóvenes Del futuro lejano Digamos De la reconstrucción Etcétera Etcétera Ha llegado realmente El momento para Boston De lanzarse a la piscina Digamos Y de hacer cositas Un poquito más Atrevidas Y este es un buen primer paso Todavía reitero Le queda a Boston Como para reconstruir Algunas cositas Algunas cuestiones más necesitan Como les digo Necesita un base Un poco más armador Veremos que pasa Con Smart Si se queda o no Pero realmente Ya empieza a tomar Un poquito de forma Y bueno Ahora que digo Lo de Smart Me acordé O sea La opción Narkic Que muchos Sobre todo Fanáticos de Portland Estaban entusiasmados Con la idea De un traspaso Entre Smart Y Narkic Con esta cuestión De Horford Se cae totalmente Esa posibilidad O sea Lo de Narkic Ya no tiene ningún sentido Así que veremos En líneas generales Cómo afecta esto Qué sucede En el futuro En los futuros Traspasos Que puede hacer Boston Digamos En la búsqueda Ahora más De algún perimetral O algo así Veremos qué pasa Con Furnier Etcétera Tiene más cosas Para seguir moviendo Boston Y para seguir intentando Crear un equipo Aún mejor Pero creo yo Que este primer movimiento Está bien Es un movimiento Que me gusta De parte del equipo De los Boston Celtics Y creo que van En la decisión Correcta Veremos si siguen En este camino O no Pero bueno De cualquier manera Lo estaremos Obviamente Comentando por aquí Y bueno Si les gustó el video Obviamente Like, campanita Suscripción Todo eso Que ustedes saben Que realmente Ayuda un montonazo Y hace un montón De verdad De ilusión Muchísimas gracias También a todos Por llegar Hasta aquí Y hasta la próxima Y hasta la próxima